Bailando cumbia con DJ Juan Castillo, es otro rollo Te imaginé mi soledad, hasta llegar a adivinar, tus suaves manos y tu caminar Me impregné de ti, me olvidé por ti, porque sabía que tú ibas a llegar La chica que soñé, es realidad, toda mi vida Hoy está abrazándome, porque eres la chica que soñé Hola como estás, que alegría de verte Después de tanto tiempo, sin saber de ti Hola como estás, ya sé que te casaste Que también me olvidaste, que eres muy feliz Yo como tú ves, estoy algo más viejo Guardando tus recuerdos, los que olvidaste aquí Vengo todas las tardes a la fuente de cristal Donde solos a escondidas solíamos hablar Cuántas veces me dijiste, nunca te voy a olvidar Aquel amor, no morirá Porque te sigo esperando igual que ayer Y nunca voy a cambiar Por la madrugada Yo me pongo sabroso Por la madrugada Yo me siento feliz Por la madrugada Yo me pongo sabroso Por la madrugada Yo me siento feliz Traigo a mi morena Pa' bailar esta cumbia Pa' bailar esta cumbia Traigo a mi morena Pa' bailar esta cumbia Prende las siete velas Que ya la farra comienza Prende las siete velas Que ya la farra comienza Agarra a tu pareja Pa' bailar esta cumbia Agarra a tu pareja Pa' bailar esta cumbia Por la madrugada Yo me pongo sabroso Por la madrugada Yo me siento feliz Por la madrugada Yo me pongo sabroso Por la madrugada Yo me siento feliz Pero miren como luce su figura Como mueve las cadenas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso cantelosa Que no para de bailar y de bailar ¡Bailando! ¡Bailando! Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Siendo esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachangón Ayer al amanecer en mi pueblo El sal temprano salió La gente muy asustada Pero en su madrugar Se tiraron a la calle Y empezaron a gritar Ay Ciprano se quema el monte Ay Ciprano se quema el monte Dormieron la neplina Se llenan de terror Y gritaban en la cima Esta es la ira de Dios Este es el juicio final El diluvio fue con agua Y en este mundo va a quemar Al Ciprano se quema el monte Al Ciprano se quema el monte Así que durante el día Mi pueblo fue una tragedia Hasta que llegó la tarde Y el sol se infierno en la selva Al Ciprano se quema el monte Al Ciprano se quema el monte Mira mi amorcito Vente vamos a bailar Este nuevo ritmo Que será sensacional Mira mi amorcito Vente vamos a bailar Este nuevo ritmo Que será sensacional Y se baila Paso para allá Y se baila Paso para acá Y se baila Paso para allá Y se baila Paso para acá Claro Allá y pa' acá Allá y pa' acá Yo quiero bailar Yo quiero bailarla Con Mariana Y con Raquel Yo quiero bailarla Con Valeria Y con Esther Yo quiero bailarla Con Mariana Y con Raquel Yo quiero bailarla Con Valeria Y con Esther Y se baila Paso para allá Y se baila Paso para acá Y se baila Paso para allá Y se baila Paso para acá Claro Y se bailan, un paso para allá Y se bailan, un paso para acá Y se bailan, un paso para allá Y se bailan, un paso para acá Y se bailan Música Es la cumbia del changuito Que se baila sabrosito Es la cumbia del changuito Que se baila suavecito Música Y que arborote mi hijita Porque al se baile no basta Ni que estuvieras loquita Y al se baile jamás Porque tan arregladita He prohibido bailar No te confundas mamita Es que me voy a rezar Vámonos juntas Yo también voy Allá te espero Yo ya me voy Libre las chicas Adiós mamás Faltará el baile Nunca jamás Música Mamita está rezando Su bebita ¿Dónde está? Está con su bebito Papi lindo Cuchigua Diciendo Cuchigusi Papi lindo Riquiquiqui Déjame un besito Y acurruqueceme aquí Cuchiguchi Papi Papi lindo Cuchigua No llores Que la beba Ya vendrá Por su cucu Boquita parada Vete abajo Cuchigua Para que sepa Pache la bebita De mamá Y ahora Esto es lo que pasa Después de la vacuna Déjala 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 Ajá Déjala Que se divierta más No le prohibas Que esté alegre Déjala Que se divierta más Tiene derecho a disfrutar Déjala Que se divierta más Es muy bonita Y muy rebelde Déjala Que se divierta más No te la van a descansar No importa que baile con todo No pasa nada No seas miedoso No importa que baile con todo No seas antiguado Y anormal No importa que la abrace en todo No pasa nada No seas celoso No importa que la besen todo No seas envidioso Y antisocial Déjala Que se divierta más No le prohibas Que esté alegre Déjala Que se divierta más Tiene derecho a disfrutar Cuando vuelvan a casa Puedes revisarla Si le dejaron todo en su lugar Pero en este momento Ella está disfrutando Su ser humano Déjala gozar No se la acaban Hombre No, 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 no No, 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 no Baila jalao, baila Claudia, baila pereao Baila Claudia, no muy apretao Baila Claudia, baila de lao Baila Claudia, baila de lao Baila Claudia, baila de lao Es la movidita tan bonita la que hace gozar Es la movidita tan bonita la que hace bailar Muevete que muévete pa'ca y pa'ya Oh que no se movía Sigue lo moviendo Muevete que muévete pa'c Es la movidita tan bonita la que hace gozar Es la movidita tan bonita la que hace bailar Es la movidita tan bonita la que hace bailar Es la movidita tan bonita la que hace bailar Muevete que muévete pa'cá y pa'cá Muevete pa'cá Muevete pa'cá y pa'cá Vamos a movernos Allá y pa'cá Allá y pa'cá Muevete que muévete pa'cá Muevete que muévete Muevete que muévete pa'cá Muevete que muévete pa'cá Muevete que muévete pa'cá Muevete que muévete pa'cá